Nos encontramos en el puente Paso del Norte, en el del centro, en donde cientos de migrantes acaban de ingresar de esta manera, corriendo, cargando a sus hijos, bolsas de ropa, maletas, van corriendo rumbo a la joroba del puente, en donde se encuentra ya el antimotín del CBP, esperándolos. Familias, niños, algunos jóvenes acaban de ingresar de manera ilegal al puente Santa Fe de esta manera. Son cientos de migrantes los cuales desde hace aproximadamente una hora exigían ingresar a los Estados Unidos. Esto luego de que en redes sociales se anunciara que el día de hoy los dejarían ingresar a todos a la vecina ciudad de El Paso, Texas. Se quejaban de la aplicación que no funcionaba y tras varios minutos de estar en disturbios con la Guardia Nacional en el puente, pues acaban de ingresar de manera masiva, como lo están haciendo de esta manera. Cabe destacar que al centro de la joroba del puente se encuentra ya personal del CBP, del antimotines, esperándolos. Para todas las personas que buscaban cruzar utilizando este puente, en estos momentos pues queda prácticamente cerrado. Todo esto debido a que cientos de migrantes buscan ingresar a El Paso, Texas de esta manera. Como pueden observar se encuentran madres de familia cargando a sus hijos de brazos, algunos más pues utilizando carriolas. Todo esto para poder llegar al límite con los Estados Unidos y poder solicitar este tan anhelado asilo político. Hasta un perro con una playera que simula la bandera de Estados Unidos, estamos observando en estos momentos. En estos momentos vienen de regreso debido a la respuesta que han tenido ya por parte de las autoridades estadounidenses. Las autoridades norteamericanas pues han cerrado ya el puente con estas vallas que mueven con alambre de fugas. ¡Mira! 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 Vemos como incluso algunos migrantes están burlando a las autoridades estadounidenses! Los cuales pues les piden que no ingresen a su país. ¡Gracias! ¡Gracias! Antes de mediodía se apostraron en las inmediaciones del Puente Internacional Paso del Norte después de aproximadamente una hora de estar atendiendo a los medios de comunicación con sus quejas referente a la aplicación pues decidieron ingresar de esta manera a la coroba del Puente Internacional Paso del Norte donde en estos momentos se encuentran presionando a las autoridades estadounidenses Como pueden observar hay decenas de niños en brazos de sus padres los cuales se encuentran aquí también expuestos a la reacción que puedan tener las autoridades estadounidenses ¡Ahora que se mueve! ¡Ahora que se mueve! ¡Gracias! Lamentablemente las personas que traen su visa y que buscan ingresar de manera correcta a Estados Unidos han sido regresados y les están solicitando que utilicen otras fuentes internacionales. Si usted busca cruzar a la vecina ciudad del Paso, Texas, el puente Paso del Norte, esta tarde no es opción debido a que ha sido tomado por los migrantes y las autoridades de Estados Unidos han cerrado el cruce de la manera que ustedes están observando con el alambre de púas. ¡Joom Biden! Miren, esta imagen, el niño no quiere cruzar, el niño se encuentra asustado y su padre lo está jalando para poder cruzarlo, mientras las autoridades de Estados Unidos le están diciendo que no avance más. Miren, 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 m No, 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 no. ¡No hay prensa! Es el puente internacional Paso del Norte, mejor conocido como Puente Santa Fe o Puente del Centro, en el cual se llevan a cabo estos disturbios por parte de migrantes, los cuales buscan cruzar de esta manera a los Estados Unidos. El CBP ya ha desplegado un fuerte operativo con el objetivo de evitar el paso de los migrantes hacia su país, les han solicitado en diversas ocasiones que no avancen más. Acaban de lanzar las pimientas. ¡No se le amen, no se le amen! ¡No se le amen! ¡No se le amen! ¡No se le amen! ¡No se le amen! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Eres son los dueños de estos! ¡Dios! ¡Pierda! De esta manera como se encuentra el puente Nosotros seguiremos informando Recuerden que para este más información Pueden ustedes visitar nuestro portal Netnoticias.mx Yo soy Carolina Hinojos Que tengan ustedes una excelente tarde ¡Suscríbete al canal!